El juez Griesa Axel Kicillof Ah, es un genio Es un genio, un tipo preparado Creo que hemos tenido muy pocas veces un ministro de economía con este nivel, ¿no? Cuando, como uno lo ve joven, que no es tan joven porque tiene cuarenta y tantos años Pero ha estudiado como si estuviera setenta Y cuando uno lo ve así, pareciera que es demasiado joven Y sin embargo, qué suerte tener gente joven Que sea capaz de opinar y de hacer lo que hace ¿Podría ser candidato? Y Diana Conti dijo que es posible, lo ve como un candidato a presidente No sé, no te puedo decir No me quiero arriesgar ¿Daniel Scioli? Y Daniel Scioli es de esos tipos peligrosos Que en cualquier momento saltan en el charco y le traicionan Porque él se junta con Dualde, se junta con este, se junta con aquel Todo le viene bien Pero esos tipos son muy peligrosos Cuando se tiene que definir, tiene que hablar del movimiento De los K, de los que sea Y dice, ah, sí Y al rato está saltando para otro lado Ves que se junta con aquel, con este, con el otro Que da terror lo que hace ¿Para vos va a ser el candidato de Cristina? ¿Lo va a elegir? ¿A él? No sé Lo único que sé es que si lo ponen a él, no lo voy a votar Esa la tengo re clara Es un título Sergio Massa Ellos son esos tipos, dice que Son pobres tipos Se andan cambiando de lugar Dicen cualquier cosa Viajan a Estados Unidos Se arreglan con los yanquis Después dicen que están con los pobres Es gente que no se puede definir qué es lo que va a hacer Yo para un presidente quiero saber lo que van a hacer Y ellos son indefinidos No se sabe lo que van a hacer Una catástrofe con el país ¿Mirta Alegrán? Y Mirta Alegrán Es una señora gorda Bien gorila Que siempre odió a Eva Perón Y que Nada No me pasa nada con ella No la veo No la miro No me interesa lo que es La semana pasada Como pasa el tiempo Falleció Julio Gorondona Divide mucho las aguas la figura de Gorondona ¿Para vos quién fue? Mirá, yo no sé muy bien quién fue Solo que después de lo que pasó Todo lo que yo he escuchado de él Y lo que pasó con Gorondona Me quiero morir rápido Así todos mis enemigos Estaban bien de mí Si fueron pocos los que mantuvieron las críticas Estoy chocha yo con eso Digo, bueno, cuando me mueran todos los enemigos Van a hablar de mí Mirá que lo criticaron, eh Y todos corrieron con las flores Con esto, con esto No puedo entender eso Hablando de la muerte Y de la espiritualidad ¿Vos crees en Dios, Eva? No Creo que hay algo superior Pero no sé si Dios Supongamos que esta idea de Dios cristiano O judío, no importa Existiré Y que vos te equivocaste Puede pasar, ¿no? Que los agnósticos y los ateos Estén equivocados Y un día te morís Y vas a donde fuere ¿Qué crees que te toca? ¿Purgatorio? ¿Infierno? Mira, yo quiero ir al infierno Ahí están todos los que son conmigo, ¿viste? Hicimos todas las burradas que pudimos hacer Vamos a estar en el infierno Pero te vas a juntar con cada uno también Y bueno Les daré la espalda Lo que te quería preguntar es Si Dios existiera ¿Qué le dirías? Yo sé que hay algo superior Que no se sabe qué es, ¿no? Y yo le diría que Me gustaría escucharlo Para saber que existe Y me gustaría que En este momento parara la guerra Que están haciendo los judíos Contra los palestinos Para saber que existe